Tengo la mente dañada, me dice la sociedad Pero me vale madre, es la cruda realidad Mientras me relajo un porro, me doy la libertad De observar como sufren, complejo de inferioridad Al ritmo de bumbá, con la mentalidad De propagarlo como un virus, terminándolo en tempestad Esto es enfermedad, no vanidad Bienvenidos a la locura de mi ciudad Suena la caja y el bombo, noto tu temor Guardo el micrótomo, se nubla tu entorno Tu mente trastorno, al son de los tonos Volteo tu lomo, cabrón, te veneno como plomo Mi mente acciono y con ella perfecciono La rima que embono, puto, si quiero te degollo Me consumo todo, como a mi porro Escupo flemas bañadas en oro Ojete y supremacía corroboro Tu letra de la existencia Borro, mi barrio con decoro Yo sigo de loco por el mismo camino Niño, si quiero en tu cara me orino Estoy pesado como rino Con entrenamiento marino Hijo de puta, tu ego lo cancino En falta de aniquilo el estilo Es parte de mi estilo Cabrón, con esto me nutro El rap lo destilo Entiendes tu estudio Tú no puedes fluir como fluyo yo Un poder divino Dios me otorgó Para destruir Soy, peg and boy Mi secta es el mejor El verdadero underground Corre con otro run No hay redención Crear un nuevo orden Es nuestra intención